El Mundial 2022 marcará el fin de una era. Personajes como Cristiano Ronaldo, Messi, posiblemente Neymar, Lewandowski, Neuer, de Alemania, darán adiós a las citas mundialistas. Sí, la verdad que sí, que hay un poco de ansiedad y nervios al mismo tiempo, ¿no? Ansiedad de querer que sea allá y los nervios de decir, bueno, ya estamos ahí, ¿qué va a pasar? Es el último, ¿cómo nos va a ir? Y sí, por un lado, nos vemos la hora de que llegue y por el otro está el cagazo de querer que nos vaya bien. ¿Es el último? Sí, seguramente sí. Así que esta es la oportunidad de ver a estas estrellas como una última vez. Así que disfrutemos de Qatar 2022. Para seguir enterándote de todas las informaciones del Mundial, curiosidades y sobre todo estadísticas, sigue las redes sociales de Metro Libre.